El pueblo dominicano recibió con júbilo la elección del lanzador de grandes ligas, Pedro Martínez, conocido también como Pedro el Grande, para pertenecer al memorable Salón de la fama del Cooperstown. Martínez, quien jugó en grandes ligas por 18 temporadas entre 1992 y 2009 con los Dodgers de Los Ángeles, Expos de Montreal, Medias Rojas de Boston, entre otros, obtuvo 500 votos de un total de 549, representando el 91.1% de los votos, posicionándose en el segundo lugar por obtener la mayor cantidad de votos en el 2015. Que a toda mi gente en República Dominicana, que se disfruten todo esto, que hemos esperado mucho tiempo y que este es un paso que gracias a Dios ya conseguimos y que el pueblo dominicano verdaderamente se merece. El jugador con más votos este año fue Randy Johnson, con 543 de 549, para un total de 97.3%. Detrás de Martínez quedaron Smalls, con 455 votos, para un 82.9%, y luego Craig Biggio, con 454, para un total de 82.7%. Que me vean a mí como una muestra de fe y un ejemplo a seguir, que vean que sí podemos. No tiene que ser pelotero, no tiene que ser futbolista, no tiene que ser nada en deportes, pero en todo lo que sea que ellos se propongan, pueden ver en mí que con fe, trabajo, dedicación y respeto se puede llegar. Pedro el Grande es el séptimo latinoamericano electo, tras haber tenido éxito en las grandes ligas y alcanzar el Salón de la Fama. Tras la espera de 32 años, cuando nuestro gran Juan Marichal fue saltado en el 1983, y ahora le tocó a nuestro Pedro Martínez. El honor que se me confiere hoy, lo acepto en nombre de mi familia, mi patria, República Dominicana, y toda la gente que me ayudó a hacer mi carrera de béisbol una realidad. Con este logro, República Dominicana, quien es el primer país de mayor presencia de peloteros en grandes ligas de todo el mundo, se anota una página de oro para la historia del béisbol de las mayores. En una muestra de afecto popular y cariño masivo, Pedro el Grande llegó a la República Dominicana, ovacionado por una caravana de seguidores y autoridades desde el Aeropuerto Internacional Peña Gómez hasta su natal Mano Guayabo. Además de Pedro Martínez y Juan Marichal, los demás latinos en Cooperstown son Roberto Clemente, Martín Digio, Luis Agaricio, Rod Cario, entre otros. ¡Gracias!